¿Será cierto que el amor se acaba? Pues yo no creo que el amor se acaba, yo creo que se transforma, exacto, o sea, como que va cambiando, ¿no? Pero ese de transforma no se le suena como... la verdad es que lo he visto en muchas parejas últimamente, se transforma porque ya dejan de ser una pareja con una relación de dos personas que quieren estar en la intimidad, proyectos juntos y se ven a futuro, sino que se transforma a algo como mucho más de amistad y eso... Entonces, ahí es donde yo digo, entonces, ¿el amor de pareja se acaba? Porque entonces ya sigues en cuestión de que sí, te quiero mucho y tengo mucho cariño y hemos vivido tantos años juntos que a lo mejor ahora ya es un apego, o por los hijos mejor no nos separamos. Yo les voy a decir, no creo, te voy a decir, porque yo luego con mi mamá y su marido, ellos llevan casi 30 años de casados y la verdad, yo los veo enamoradísimos, yo los veo felices, él todo el tiempo la chulea y mi amor hermosa, preciosa y la abraza y la besa y la... Pero luego en estas parejas que hablan del... El team de hoy, o sea, me voy a decir, 30 años de casados, uno decía, van a durar pues para toda la vida, pues, y ahorita sí nos sorprende ver que esta pareja que se veía con mucho equilibrio, que estaba muy bien sólida, pues, de repente que se acaba, dicen, pero ¿cómo? Si hace unos cuantos meses daban entrevistas donde decían que estaban juntos, que todo muy bien, que muy bonito. A mí me sorprende, yo siento, no sé los que nos estén escuchando, ¿verdad? Porque ya estamos en Facebook. No sé si a lo mejor ellos estaban aguantando por sus hijas, el de si vamos a esperar a que ellas crezcan un poquito más, que puedan tener más ese criterio para soportar una separación entre nosotros. Entonces, digo, no sé, a mí se me ocurre que a lo mejor ya esta separación mañana es de arte. Hemos estado parejas muy cariñosas y, por ejemplo, también de eso de transformar el amor, lo hemos escuchado en la pareja actual de Jennifer López, en Ben, con su ex esposa, donde dijeron también, ¿sabes qué? Nos queremos mucho, pero ya no somos pareja. Yo creo que se acaba ese gustito, ese gusto, porque, como dice Gaby, parejas, y pone de ejemplo a su mamá, yo pongo a los míos que también hace poquito celebraron el 14 de febrero. Mis papás, igual también, no hace 30 años, desde que se conocieron, siempre juntos. O sea, digo, yo no creo, yo más bien, yo creo que es dependiendo de la persona. O sea, hay gente que dice, pues ya, o sea, se acabó el amor, pero yo con el amor ahí es sanado. O a lo mejor ya no quieren luchar, porque estamos en una época donde todo es tan fácil, y donde ya eso de luchar, y mira, vamos a intentarlo, y, ay, no, ya no, si no es naranja, y tú tampoco, ya, y renuncian. ¿Será también la falta de querer luchar porque se renazca esa chispa de amor? Oye, pero lo que yo no puedo renunciar es saludar a todo nuestro público, porque ya estamos totalmente en vivo en un programa más de Noche de Reinas, este programa totalmente en vivo para ustedes, obviamente, y también en todas las plataformas digitales, el primer podcast desde ese punto femenino del cual estamos nosotros hablando hoy con temas espectaculares. Mi reina, bienvenidas, además de dar la bienvenida a nuestro público. ¡Ay! ¡Qué bonita bienvenida, caray! Así me la dieran todos los días. Oigan, pues yo estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar otro día más con ustedes, otro jueves aquí con mi gente bonita desde sus casitas que están en vivo, que por cierto también están en vivo desde Facebook, en donde pueden ver detrás de cámaras lo que platicamos, lo que chismeamos o lo que estamos leyendo, porque luego muchas veces nos ponemos a estudiar lo que sigue en el siguiente bloque. Pero bueno, conéctense con nosotros y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Apple Music, estamos en Amazon Music, y que ahí nos pueden escuchar capítulo por capítulo este podcast, que es Noche de Reinas Hermoso. ¡Eso! Me gustó al final, hermoso. Oye, pero hermosa está nuestra invitada el día de hoy, que ya llegó una mujer que... No te puedo decir que es como mi hermana. ¿A poco? Es mi hermana. Sí, porque estuvimos juntas. Sí, estuvimos juntas en un proyecto muy importante. Sí, a mí. Y no tiene mucha historia para contar el día de hoy, pero me diste tus inicios como la reina de la cumbre también. Bueno, nos vemos.